Detrás de mí, dos cosas. El monasterio de Santa María de la Valdigna, en la provincia de Valencia, que se empezó a construir ni más ni menos que en 1298. Y esto de aquí, que es un Renault Simbiós y que es bastante más reciente, porque las primeras unidades acaban de fabricarse ahora. Ya estamos aquí para conducirlo por primera vez. Disculpad, pero es que hace un sol tremendo hoy. Este coche es como un Captur largo. Es decir, es un Captur con un poco más de maletero. Y el Captur es un Sub, aunque un Sub de estos Sub que se hacen ahora, que tienen de Sub un poco de estética y el hecho de que sean un poquito más altos. El mundo del automóvil está en un proceso de cambio, es evidente. Cada vez hay más coches electrificados, cada vez más ayudas a la conducción, vamos hacia la conducción autónoma. Pero además, hay un cambio también en la tipología formal de los automóviles. Hace 20 años existían segmentos que hoy ya no existen y han entrado otros nuevos. Y el hecho de tener con nosotros al Renault Simbiós me va a permitir explicaros todo esto. Si retrocedemos 20 años en el tiempo, la gama Renault en el segmento C en el año 2004 estaba integrada por el Megane y por su derivado, el Stenic. Teníamos un Megane Berlina Hatchback de 5 puertas, el Hatchback de 3 puertas, más deportivo, el Coupé Cabrio, el familiar Grand Tour y los Stenic Monovolumen, el corto y el largo, el Gran Stenic. Seis automóviles sobre la misma base, la misma plataforma. Hoy, tanto el Megane como el Stenic son coches eléctricos. Pero, si nos quedamos con el ámbito de la combustión, os voy a contar alguna cosa que igual os sorprende. El Megane medía 4,21 metros de largo y era el coche clave de la marca en el segmento. Hoy, Renault ya no tiene coches convencionales y el papel del Megane lo asume el Captur, que por cierto, es más grande que aquel Megane, ya que mide 3 centímetros más y tiene más maletero. Que el Captur es un SUV y no un compacto, ya, es evidente. Pero es que hoy ya no existen compactos en la gama del fabricante. Para sustituir a los coches más emocionales, el Megane de 3 puertas y el Coupé Cabrio, hoy tenemos un SUV, por supuesto, con un aspecto más deportivo que el Captur, pero con la misma plataforma, el Arcana. Y puesto que los monovolúmenes ya no están de moda, qué mejor solución que sustituirlos como coches familiares por lo que ahora se vende, es decir, por SUVs. Así, el Stenic monovolumen ya no existe, y quien quiera comprar un coche similar, más pintón, pero con mucha menos modularidad, deberá apostar por el Austral. Gran Stenic, Gran Austral, perdón, perdón, Spas. Y nos queda el Megane Grand Tour, el familiar de toda la vida, otra especie extinta en la Renault actual. Y para sustituirlo, para competir con otros coches similares que están apareciendo en el mercado, pues otro SUV, el Renault Symbioz. Sí, ya lo sé, ya sé que muchos de vosotros no habéis pedido SUVs, y que este tipo de coches no os gustan. Pero hay que reconocer que como coches familiares funcionan. Tienen un exceso mucho más fácil, tanto delante como detrás, tienen una muy buena habitabilidad trasera, tienen un buen maletero, y permiten aventurarse por caminitos de vez en cuando. Por lo tanto, hay que reconocer que como coches familiares, funciona. Después de todo este rollo conceptual, venga, vamos, con el Symbioz. Entonces, ¿qué es un SUV? ¿Es un Breac? Bueno, en realidad es un SUV porque deriva del Captur, que es un SUV y tiene cosas de SUV. Esta parrilla muy vertical, el capo muy plano, los pasos de rueda en negro, las protecciones de bajos, una altura libre al suelo digna también de un SUV. Pero, cuando lo ves por detrás, dices, bueno, un techo que se prolonga mucho y que cae relativamente poco, unas formas muy cúbicas, una luneta relativamente poco inclinada, todo esto hace pensar en un maletero grande propio de un Breac. Y como ahora prácticamente todos los coches tienen cosas de SUV, por ejemplo, las cositas negras por todas partes, las llantas que son de 18 o de 19 pulgadas en este coche, pues al final acaba todo siendo una especie de batiburrillo que nos permite dudar de si este coche es un SUV o un familiar. Antes, repasemos el habitáculo, empezando por las plazas delanteras. Este coche se llama Symbioz, pero podría haberse llamado perfectamente Grand Captur o Captur XL, porque en realidad es esto, es un Captur hasta medio coche, es exactamente igual y por eso todo el salpicadero es exactamente el mismo que encontramos en el Captur. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Una instrumentación digital con tres o cuatro diseños diferentes, la pantalla vertical de 10,4 pulgadas a partir del segundo nivel de acabado, segundo, tercero y cuarto, la llevan, con el sistema de Google que, como hemos dicho en un montón de ocasiones, nos parece el mejor ahora mismo para cualquier vehículo de este tipo, y un montón de huecos para objetos, este grande de aquí, este de aquí abajo para el teléfono, los dos posavasos, este de aquí, que es pequeñito pero es perfecto para dejar la llave, y una guantera cavernosa, enorme, que llega hasta el fondo del coche. En el interior cambian las tapicerías, los pespuntes, los paneles de puertas, los elementos de adorno y algunas calidades, como el material de la parte superior del salpicadero, en función del acabado. Hay cuatro, Evolution, Tecno, Split Alpine e Iconic, pero la tapicería de cuero ha desaparecido de las opciones. Lo que sí tiene este coche, como el Rafale y el Scenic eléctrico, es el techo Solar Bay, con una capa de cristal líquido que permite tapar el techo cuando no queremos que entre toda la luz solar. El techo pasa de transparente a blanco manteniendo así la luz, pero no el sol directo, y puede ser transparente, opaco, o con la mitad de cada manera, tanto con la parte transparente sobre las plazas delanteras, como sobre las traseras. Y ya que hablamos de las plazas traseras, vamos con ellas. Lo cierto es que son mejores que las del Captur, básicamente porque hay un poco más de espacio en el techo, porque por lo demás, la distancia para las piernas es la misma, entre otras cosas porque la batalla, la distancia entre ejes de este coche y la del Captur son exactamente iguales. Tenemos espacio para las piernas, tenemos espacio para el techo, tenemos muy marcadas las dos plazas exteriores, lo que nos confirma una vez más que hoy las marcas hacen coches para cuatro, tenemos una banqueta central que es un poco más estrecha, que es un poco más dura, que no tiene un respaldo durísimo, porque en este caso no hay un apoyabrazos, y aunque este mueble es un poco invasivo, esta plaza central, bueno, pues no es de las más incómodas que hemos probado. Si tendremos, eso sí, el problema de que la anchura es la de un coche de segmento B, porque la plataforma es de coches del segmento B. En cuanto al equipamiento, tenemos las redescillas habituales, un hueco en las puertas, unos cargadores, y la posibilidad de ventilarnos un poquito aquí detrás, lo que siempre está bien, porque incluso en coches más grandes que este, no tenemos la posibilidad de tener rejillas de ventilación hacia aquí, hacia atrás. Lo único que le he hecho en falta es precisamente el apoyabrazos, sobre todo el que tienen coches como el Scenic o el Rafale, con sus posavasos y con esos soportes para las tablets que vendrían muy bien, para entretener a los menores de edad que suelen circular aquí detrás en un coche familiar. Y finalmente, una última cosa. Como en el caso del Captur, este coche tiene una banqueta deslizante, son 16 centímetros, el problema es que se entera, no puedes deslizar un trocito hacia adelante y mantener, por ejemplo, una plaza para un adulto detrás, si la desplazas, la desplazas toda. Esto no me acaba de gustar, pero es lo que hay. Otra cosa, cuando normalmente en un coche tienes banqueta deslizante, luego tienes el respaldo reclinable. Aquí no, el respaldo siempre está en esta posición fija, porque si lo levantamos, lo único que podemos hacer es abatirlo hacia adelante. Por lo tanto, esa posibilidad de que lo echemos hacia atrás para que los niños duerman mejor, en este coche no existe. Un Breac, como el Renault Megane de 2004, destacaba por su gran maletero de 520 litros en 4,50 metros de coche. Veamos el del Symbioz, que mide 4,41 metros de largo, 10 centímetros menos. Portón de apertura eléctrica, que siempre viene bien, y un maletero de 492 litros, que comparado con aquel Megane familiar de hace 20 años, serían 28 menos. Tenemos, eso sí, un doble fondo, aunque es un doble fondo un poco peculiar. Mira, aquí debajo tenemos la forma de la rueda de recambio, pero en este coche tenemos un triple fondo, con un huequecín aquí, y no va más allá. Por lo tanto, este coche, como es híbrido, no puede llevar rueda de recambio. En cambio, los que vendrán después, que son híbridos ligeros con motores de gasolina, sí la podrán llevar. Y esto hace que este doble fondo, que queda impecablemente colocado aquí arriba, enrasado perfectamente, lo voy a conseguir, no os preocupéis que lo conseguiré. Ahí está, perfectamente enrasado con el plano de carga, y es realmente robusto. Una vez lo situamos debajo, queda en una posición así como un poco rara, ¿veis? Se mueve y tal. Bueno, no tiene más problema que ese. Claro, antes os he dicho que podía adelantar el asiento. Voy a hacerlo. Ahora lo que tenemos son 624 litros, que son 104 más que aquel famoso Megane de hace 20 años. Lo que nos queda es ese hueco entre la superficie del piso y los asientos, y por ahí se nos podría colar alguna cosa. Renault no ha previsto ningún tipo de recubrimiento que impida que algunos objetos puedan meterse ahí abajo. Por lo demás, tenemos una súper bandeja rígida y la posibilidad, como siempre, de abatir los respaldos de los asientos traseros. ¿Qué hay que hacer desde los propios asientos? Dos, uno, y dos, 1.600 litros, tal como está ahora. Hemos dicho que el nuevo Simbioz mide 4,41 metros de largo. Mide además un 80 de ancho y un 57 de alto, con una distancia entre ejes de 2,64 metros, la misma que la del Captur, que es 17 centímetros más corto. Eso significa que esos 17 centímetros están aquí, en el voladizo trasero. Por lo tanto, este coche es un Captur con más maletero, exactamente igual que el Megane Grand Tour, era un Megane con más maletero. Antes de conducirlo, capó arriba para ver qué hay debajo. La gama inicial del Simbioz incluye una única variante, híbrida. Por lo tanto, aquí debajo tenemos dos motores. Ese de allí, que es de gasolina, un 1.600 de 4 cilindros atmosférico con 94 caballos, y este de aquí, que es un motor eléctrico de 49 caballos. Este motor se encarga de mover el coche en modo eléctrico y de complementar al de gasolina, cuando, por ejemplo, aceleramos a fondo. Además, hay un segundo motor eléctrico que está a la salida del cambio y que lo que hace es sincronizar la velocidad de giro del motor con la marcha que va a insertar el vehículo, porque este coche no tiene embrague. La caja de cambios es convencional, con cuatro marchas para el motor de gasolina y, sorprendentemente, dos para el motor eléctrico. La transmisión de este coche es realmente sofisticada, pero lo cierto es que funciona muy bien. La montan todos los híbridos de Renault, tanto los que comparten esta plataforma pequeña, Clio, Arcana, Captur y ahora Symbioz, más los Dacia, Jogger y Duster, el Nissan Juke y los Mitsubishi derivados de los Renault. También la montan los más grandes, Austral, Spa y Rafale, aunque en este caso la caja tiene una marcha más para el motor de gasolina, que es otro distinto de solo tres cilindros, pero más potente gracias al turbo. Esta es una caja suave, este es el adjetivo que mejor la define, subiendo marchas, bajando marchas, siempre buscando la mayor suavidad posible. La mayor suavidad y el menor consumo posible, siempre intentar colarte la marcha más larga. Por lo tanto, está pensada para eso, para una conducción confortable, tranquila y suave. Una cosa positiva y dos negativas de esta caja. Bueno, empiezo por lo malo, sigue siendo una caja que impide que el conductor haga nada, es decir, no hay modo manual y por lo tanto es el cambio el que decide siempre cuál es la marcha más adecuada y la pone cuando le conviene, por lo tanto el conductor no puede intervenir y hay veces en que, bueno, te gustaría. Sí es cierto que en el modo sport, bueno, retiene más, aguanta más la marcha antes de pasar a la superior, no cambia tan rápido, por lo tanto si quieres tener un poco más de dinamismo, modo sport obligatorio. La otra cosa que no me acaba de gustar de este cambio es que sigue siendo lento. Al pasar de una marcha a otra, como necesita sincronizar el segundo motor eléctrico, el giro del motor adecuado a la marcha que va a poner, bueno, pues es un proceso que tarda un poquito. La mejor de todas, la buena, es que ha desaparecido ese problema que habíamos detectado en algunos híbridos de Renault que se daba en el Arcana, en el Captura anterior y tal, que era el hecho de que cuando entraba una marcha más daba tirones. Eso es porque el proceso de cambio, esa sincronización a que obliga el hecho de no tener embrague, el segundo motor eléctrico sincroniza el giro del motor con la marcha, es un proceso relativamente lento. Y entonces, si tú estabas acelerando, cuando subía la marcha superior, el coche pegaba un tirón. Esto en el Rafale, por ejemplo, ya se había suavizado muchísimo con respecto del Austral o del Spass. Y ahora en este coche ha prácticamente desaparecido. Además, en las pruebas que hemos hecho del Mitsubishi ASX, que es el mismo coche, el Captur, pero es el mismo coche, también ha desaparecido. Por lo tanto, bueno, pues Renault ahí ha estado receptiva a lo que se le ha dicho y ha quitado, a base de software imagino, esos tirones que pegaba al cambio. Lo que sí tiene es la posibilidad de incrementar la retención en modo B de brake, para reforzar una mayor recarga de la batería. Una opción para utilizar tanto en ciudad como en carretera y menos en autopista, donde no es tan interesante que el coche empiece a frenar nada más levantar el pie del acelerador. El Simbioz es un coche híbrido, pero en el que se puede forzar que circule en modo eléctrico. A ver, es un híbrido convencional, con una batería pequeñita, y por lo tanto, el rato que puede ir en modo eléctrico es muy poquito y además a muy baja velocidad. Es ideal, por ejemplo, para entrar y salir del parking sin dejar los humos dentro. Claro, para eso sí vale, pero cuando estamos en ciudad, a lo mejor en una zona 30, pues bueno, vale la pena, a lo mejor en un momento dado, poner el modo EV para que haga un kilómetro, un kilómetro y medio, dos, solo en eléctrico. Pero ese es el tope, ¿vale? Por lo tanto, no es un modo utilizable como en un híbrido enchufable. El que sí es interesante es el modo E-Safe, que se activa mediante esta tecla que tengo aquí a la izquierda. Con este modo, lo que hace el coche es conservar el 40% mínimo de la capacidad de la batería. ¿Y eso qué significa? Bueno, como sabéis, en los coches híbridos, mientras hay batería, si aceleramos a fondo, la energía eléctrica acumulada en la batería a través del motor eléctrico complementa, ayuda a los 94 caballos, en este caso, del motor de gasolina. ¿Qué pasa, digo, cuando llegamos a un puerto de montaña y lo subimos? Lo que sucede es que, en este caso, nos quedamos muy rápidamente sin batería. Conservándolo, con el E-Safe tenemos un 40% y entonces, en las aceleraciones a la hora de subir, tenemos no los 94 caballos, sino los 143 del coche. Esto, lo cierto, es que va bien en momentos muy concretos, como por ejemplo un puerto de montaña. Pero tenemos que acordarnos, es decir, que si vamos por una carretera y vemos que en el navegador empiezan a salir curvas para arriba, pues entonces le damos el E-Safe, guardamos ese 40% y a partir de ahí tendremos toda la potencia del coche disponible cuando vayamos para arriba. En carretera, el Symbioz va como un Captur. Es confortable en autopista, aunque menos que otros coches del segmento, y responde muy bien en carretera gracias a su buen guiado y a una suspensión tirando a firme. Chasis de este coche, el del Captur, aquí sí que no hay diferencias. Con respecto de las generaciones anteriores de modelos de Renault, es un poco más firme. Y eso, a mí, ya sabéis que me gusta, que la suspensión sea un poco no dura, pero sí un poco firme, que evite el balanceo sobre todo. Y en este coche pasa eso, es una suspensión bastante dura, para ser un coche familiar, ojo, no os penséis que esto es una tabla, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que tiene una buena firmeza. Y eso hace que sea un coche que, por un lado, no resulte inconfortable, en autopista es un coche que va perfecto, no balancea mucho, no estira la carrocería en las curvas rápidas tomadas a velocidad, como a veces pasa con coches que son más blandos. Por lo tanto, tiene muy buen guiado en autopista. Y luego, en carretera, te ayuda, porque esta firmeza hace que el coche no cabecee, que no oscile mucho, sobre todo en curvas. ¿Qué no me ha acabado de gustar? Sobre todo la tracción del eje delantero. Es un poco... Claro, si estás en zona de carretera de montaña, tienes que meter el modo Sport, porque si no el coche se mueve poco. ¿Qué sucede? Y que cuando aceleras fuerte la SAE, una curva, por ejemplo, antes de que intervenga el control de tracción, patina un poco, y además interviene mucho el control. Eso significa que el eje delantero, vale, sí, pero no es capaz de asumir toda la potencia que le llega de golpe. Esto suele pasar mucho en los eléctricos, y también pasan algunos híbridos cuando llega el apoyo de entrada fuerte del motor eléctrico al de gasolina, que prácticamente es el motor eléctrico el que tira, el que tiene más par, y es el que hace que, bueno, pues se produzca este pequeño deslizamiento de las ruedas que inmediatamente corrige el control de tracción, ¿no? Por lo tanto, está claro que no es un coche para usarlo de manera deportiva, es un coche familiar, es un coche para viajar, y por lo tanto ahí cumple básicamente por eso, porque tiene esta firmeza de la suspensión que nos ayuda. Tema de dirección, a mí me gusta, es una dirección bien asistida, sobre todo en modo Sport, que va bien, no es muy informativa, pero guía muy bien el coche. Y en cuanto a los frenos, bueno, un poco justitos para según qué. Para un uso convencional están bien, vienen un tacto un poco gomoso, es cierto, pero si bajas un puerto de montaña así un poco rapidito, pues llegan abajo fatigados. Pero insisto, no es un coche para esto. Nosotros estas cosas las hacemos siempre para comprobar hasta dónde llega el coche, pero habitualmente no lo haremos, por lo tanto no os vais a quedar sin frenos, ni muchísimo menos con este coche. El consumo homologado es de 4,7 litros a los 100. Será complicado llegar ahí en conducción normal, pero también lo será pasar de 6. Y en ciudad podemos estar hablando de 4,5 con cierta facilidad, así que como buen híbrido, gasta poco y corre poco. Con una punta de 170 kilómetros por hora y una aceleración de 0 a 100 en 10,6 segundos, que ya empieza a ser un ratillo. Por lo que respecta a las ayudas a la conducción, destacan el programador de velocidad activo y el mantenimiento de carril, que conforman la llamada conducción autónoma de nivel 2, el reconocimiento de señales, la frenada de emergencia hacia adelante y hacia atrás y en intersecciones, y las cámaras perimetrales con visión cenital muy útiles a la hora de aparcar y maniobrar, pero con una resolución realmente pobre. Por cierto, que el Symbioz tiene también el botón para programar aquellas ayudas a la conducción que queremos desconectar cada vez que lo arrancamos. Tres acabados y a que el base Evolution no llegará hasta más adelante. Siete colores, entre ellos este azul mercurio exclusivo de este coche que no puede llevar el techo en otro color, como el Captur, y unos precios que arrancan en 32.026 euros para el acabado Tecno y van hasta los 34.906 euros del Iconic. Eso supone unos 3.000 euros más que el Captur, 800 euros más que el Arcana, que es más grande, aunque tiene menos equipamiento, y 2.000 euros menos que un Austral híbrido ligero de 160 caballos. Ah, y 5.300 euros más que el Dacia Jogger más equipado. Más adelante, la gama se completará con la llegada de los motores híbridos ligeros de 140 y 160 caballos, lo que nos hace suponer que atendiendo a las diferencias existentes en la gama del Captur, el precio arrancará en unos 26.500 euros. Pues lo dicho, un Captur largo, que cubre dentro de la gama ese puesto que tenía el Megane familiar. Un coche con una mecánica probada, esta híbrida de Renault, que ya llevó unos cuantos años con nosotros, que ha demostrado su suavidad y su buena aceria en otros modelos de la marca, y que por lo tanto complementa perfectamente a esta carrocería. Para los que lo queráis un poco más barato, porque este coche a mí me parece un poco caro, llegará más adelante las versiones de gasolina híbridas ligeras un poco más económicas. Y os he dicho que es caro porque realmente lo es. Y no porque un Dacia Jogger con la misma mecánica cueste 6.000 euros menos, porque son dos marcas distintas, complementarias, sino porque el nuevo Citroën C3 Aircross en su versión eléctrica, por ejemplo, que mide exactamente lo mismo y que es un concepto de coche parecido, será más barato que este híbrido. Es cierto que el Captur es un poco más coche, pero también lo es que los eléctricos empiezan a tener unos precios ante los cuales los coches tradicionales de combustión deberán también ajustarse un poquito más. Y para finalizar una curiosidad, Renault dice que el Simbioth es en el fondo un poco el heredero del Renault 16, que fue, por así decirlo, el primer coche familiar de la marca con una estructura moderna ya con tracción delantera. Lo que pasa es que el Simbioth viene del Captur y el Captur viene del Clio, por lo tanto venimos de un segmento B que ha crecido. Y aquí el sustituto del Renault 16 fue el Renault 20 y el sustituto del 20 fue el 25. Y luego vino el Safran y finalmente el Talismán. De manera que este concepto de coche familiar de berlina media fue evolucionando dentro de la marca hacia un coche mucho más grande de mucho más estatus que el que tiene ahora mismo el Simbioth. Eso sí, si los comparamos en dimensiones y en capacidades, están más o menos ahí. La evolución del automóvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!